Están tratando la manera de hacer cumplir de esta manera, pues la disposición presidencial de la circulación de placas en terminación par o impar según el día que les corresponda. De lo contrario, pues se arriesgan a sanciones económicas. De acuerdo a las disposiciones presidenciales, la restricción vehicular temporal continúa. Sin embargo, la nueva modalidad de la normativa indica que la fecha determinará qué vehículos están autorizados a transitar. Es decir, la fecha par permitirá la circulación de vehículos cuya matrícula termina en número par. Y las fechas impares permitirán el tránsito a los vehículos con placas impares. Para velar por el cumplimiento de la restricción vehicular temporal, oficiales de las distintas policías de tránsito en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil han colocado puestos de inspección en puntos estratégicos. Desde muy temprano podemos observar el trabajo tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de algunos agentes también de la Policía Nacional Civil evaluando y monitoreando la circulación vehicular. Recordemos que de acuerdo a la normativa y las disposiciones presidenciales, hoy 30 de junio circulan los vehículos cuya terminación numeral culmina en par. Esto es lo que dictaminó el presidente de la República en la última cadena nacional del pasado domingo. Esta medida se desarrolla en los departamentos de Guatemala, Zacatepeque, Escuintla y Quetzalterango.